Más tiempo al ocio y menos al trabajo remunerado. Según una última encuesta de la dirección de censos, el paraguayo en promedio dedica el 62% de su tiempo a actividades personales como dormir, ver televisión, utilizar un teléfono celular o practicar algún deporte. El 21% restante dedica su tiempo a actividades remuneradas. En otras palabras, el empleo oficial que tiene. Y el otro 16,5% al trabajo no remunerado, donde se destacan las tareas domésticas. Allí las mujeres destinan en promedio 18 horas semanales y los hombres 5 horas a la semana. En conclusión, en promedio dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo para el descanso, un total de 56 horas a la semana. Otro dato no menos importante, ¿cuántas horas gastamos para trasladarnos hasta nuestros puntos de trabajo? La encuesta ha revelado que se gasta 4.3 horas en la semana para trasladarnos a nuestros lugares de ocupación principal. Estos datos presentados en la semana podrán ser objeto de un estudio en la medición de la productividad en informaciones estadísticas. Para Venus Update, informó Carlos Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!